Se trata lo cual en todo caso está proyectado para tomar lugar, lógicamente no saco el gap en between, la parte duro para el país Aruba, pero lo cual nos queda un hobby más optimista en la dieta que si para el año 2022, para el año 2023, si nos va a ir back a nivel de un ingreso en el país del año 2019, me piensa que nos sale una crisis sumamente buena, por lo que se sale aquí para todas las islas del Caribe, lo cual es diferente, comparar todas las islas del Caribe en conjunto con Aruba y Corso en un momento como un nivel, siendo que no es por el año 2016, Aruba, Corso y en parte de Holanda, nos da un otro legend full en el Caribe, entonces nos tiene otro tipo de retorno, por ejemplo, cuando nos no tiene vida, nos depende grandemente de importación para sobre los meses, para producir, nos comienzan en el caso aquí, grandemente nos comienzan en el 80-90% de importar, en el caso aquí, otras islas del Caribe, por estar así, se logra producir una cantidad para el mismo uso, pero estas personas lejan con la condición de la suela, y también, por estar hasta en el estado estatal, de forma grande, las islas del Caribe, por estar hasta en el estado estatal, de Paro y en el estado de Paro, la suela, de la suela, de los Caribe, de las islas del Caribe, para así a la suela, Y un punto muy importante, como era el tópico aquí, es un punto que en verdad se realiza aquí, que es parte de Aruba y debe de Aruba. Esta casi una comparación entre la isla y una verdad de Aruba por esta. Esta es un pío de la situación que nos debe, pero lo cual sí es un reporte que está en realidad con la comparación que no está haciendo. ¿Para qué comparación aquí no está haciendo? Para sobre Aruba, en este caso aquí, esta es la única isla del país caribeño de Holanda que nunca haya un school sanero. Nunca Holanda no haya una aruba de caso de Kikorsou y San Martín. Si hay él, trata de un pensamiento.